fijaos lo vuelvo a hacer aquí está la moneda y además está en el borde lo veis está en el borde la tengo en el borde en el extremo empieza a alejarlo hasta que no la vea lo veis de manera que aunque le eche agua veis que está en el límite y está en el extremo y ahora empiezo a añadir agua muy poquito poquito a poco veis cómo se ve la moneda curioso y ese agua no ha desplazado la moneda porque estaba en el borde lo veis sigue en el borde no hay más espacio es curioso verdad refracción refracción no hay más espacio es curioso